Muy buenas a todos chicos y chicas del día de hoy estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos en un video de Clash of Clam y les quiero hacer una pregunta a ustedes para ustedes, cual es la defensa mas importante del juego algunos me diran que los cohetes de defensa las torres infernales, las torres de la ballesta o la guerra de artillería, que si es una de las mas importantes pero ahora en este TH12 la mas importante es el ayuntamiento si, porque ahora el ayuntamiento es un arma y he estado mejorándolo todos estos días y como pueden ver falta un día nomás y tengo 3 estrellas después de este día llegará a 4 estrellas y faltaría solo una mejora más para tener el ayuntamiento con el arma que tiene adentro al máximo así que que vamos a hacer en este video en este video vamos a llevar esta arma ayuntamiento al máximo si falta un día, falta eso, no me importa vamos a llevarlo al máximo tengo unos cuantos de oro ahí y bueno, vamos a primero que todo a potenciar esto porque tengo una pócima del constructor así que ahí está la pócima del constructor que estaremos mejorando 59 minutos se está acelerando full, full, full esto y bueno, también hay que mostrar un poquito el progreso de la aldea que ya he estado mejorando por ejemplo, tengo esta torre infernal al máximo estoy mejorando a los campamentos me estoy fijando full en los campamentos aquí también está cargando el ejército me estoy fijando full en los campamentos mira que estoy mejorando ese campamento también y este, falta solo este bueno mientras se va llegando este tiempo vamos a esperar también que me carguen los ataques y haremos unos ataques ah, por cierto, por cierto también estoy mejorando mis dragones eléctricos luego estaré mejorando los rayos y bueno quiero progresar bastante y luego habrá un video también en que estaremos gastando estos objetos mágicos que ojito que se vendría un video super épico así que vamos a esperar que esperemos este momentito que se demora a encargar mi ejército que sería una hora y bueno que se acabe la próxima que para mí será mucho tiempo pero ustedes será solo un segundo así que ya volvemos acabo de regresar y me han atacado me han quitado 17 copas pero bueno no importa vamos a atacar ahora nosotros a otras aldeas a ver y si le hacemos una venganza ahí quiero visitar la aldea de este chico vale la aldea de este chico es esta creo que va a estar complicado dejémoslo dejémoslo así va a estar complicado ganarle al tipo what the fuck me salió un ayuntamiento 14 a ver vamos a atacar el ayuntamiento este 14 solo por las bromas pero que un th 14 soy th 12 apenas y me sale un th 14 que está un poco un poquito mucho denigrante pero pero igual sigue siendo un th 14 ¿sabes? ahhh vale a ver si a ver ahí está y esto va a hablar de estas cosas que no le da al ayuntamiento ahí está bueno lo reventé igual vale a ver que tal nos va a dar un ataque contra un th 14 a ver coloco esto esto este aquí este aquí el globo de una vale apenas reviente no el internet apenas reviente la torre de magos tiro todo vale ta 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 vale vamos a llegar al menos a tumbar el ayuntamiento porfa esa reina ahí me va a bajar todos los todos mis vale que está llenito de no tira esa furia horrible será que le activa la habilidad ya de sentinela no 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 voy a esperar esto se lo revienta todo sentinela no te vayas no te vayas eso es eso eso es eso la habilidad la voy a esperar para cuando me reviente cuando reviente el ayuntamiento evitar la explosión del del infierno mire se levanta esta dios como me los baja como me los baja me ha tocado habilidad me ha tocado habilidad activa la habilidad dios mío me los baja todos lol lol el TH14 está rotísimo eso que es nivel 1 eso que es nivel 1 está rotísimo me lo bajo todos de una pero mira 2 estrellas un TH14 está bien ya no robo más recursos así que vamos a salir allá me llevé 300.000 de acá vamos a poner a través de cargar y vamos a hacer otro ataque mira no más en 7 horas ya estaremos mejorando nuestra defensa del ayuntamiento al máximo a ver voy a atacar esta aldea más porque creo que la puedo planear y conseguir enseguida el bonus estelar es una aldea fácil en teoría no vale voy a primero a colocar iniciar acá con dos dragones que habían limpiado esta parte de acá mientras voy a romper esta aquí así taca taca y taca y esta también taca taca y taca de aquí ¿cuál es reviento? bueno me da igual para el reviente ambos le van a reventar a las mismas cosas donde lo tire voy a tirarlo así ahí estamos vale esperemos que los dragones se mueran hagan lo que deben hacer lo que tengan que querer hacer los dragones y me provoca inicié con rey bárbaro desde abajo o no sé no sé no sé será que voy hacia arriba creo que sería lo mejor hacia arriba acá voy a colocar todos los dragones todos acá así voy a colocar uno todo acá así y el bárbaro es que no confío mucho en él ahí voy a dejar el bárbaro a la baja arriba no va a llegar ni a broma a la torre me arrepiento de haber atacado abajo porque aunque las cosas estén pegadas la cosa también se complica mire hay una mina que me está reventando a las torres pero nos damos le damos de baja más rápido a la águila de artillería y a los infiernos que mira ay no pensé que no me iban hago atirar la habilidad justo ahí ahora voy a atirar la habilidad del rey bárbaro también para que entre por ahí ese lado hay que limpie todo el lado derecho el rey bárbaro acá va a ver si tiene le va a reventar todo esto acá también vale perfecto el rey bárbaro ya muere acá ay no no le están dando a él le están dando a los a los barbaritos no creo no ya le están dando a él cierto si no no le están dando a él todavía uy casi que se puede tumbar a ver al menos que llegue a la se va a tumbar al ayuntamiento al menos por favor dios mio esas 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 defensas aéreas me revientan ese dinero horrible en este ayuntamiento no voy a pasar al siguiente hasta que no tenga todo todo al máximo porque yo siempre me dejo 5 20 5 20 no 5 niveles de de sentinel de héroes y subo si al otro ayuntamiento si es diferente pues el afán pero ya voy a dejar de hacer eso porque me está tomando factura ahora ya ha cargado ya ha cargado el ayuntamiento vamos a mejorar al nivel máximo son 7 millones tengo 8 millones estuve farmeando un poquito y ya tengo bueno estoy full listo ya para mejorar así que vamos uff la ayuntamiento al máximo la defensa al arma llega torreta a nivel 5 ahí está 5 días y 11 horas ya eso lo verán después en otro video y tal pero bueno muchas gracias por ver este video completo denle like suscríbanse y nos vemos en un próximo video de Clashclam adiós